Estuvo de paso por Trujillo y en su corta estadía se reunió con los menores de la Escuela de Formación Deportiva Nuevos Talentos. Paul Valderrama, agente FIFA de jugadores, señaló que el trabajo con los más pequeños debe ser constante, pensando que cada vez hay más competencia. En la cual está preocupado mucho en la formación de los chicos, entonces en una especie de colaboración estamos viendo la posibilidad del desarrollo de los chicos y darles oportunidad en el fútbol, que seguramente alguno de ellos querrá ser futbolista profesional en el futuro. Agregó que en cada ciudad existe gran talento y espera que los padres de familia sigan de cerca el nivel de sus deportistas. Pero la habilidad en el fútbol tiene que venir complementada con un desarrollo orientado, tiene que ser orientado para, porque muchas veces lo que más carecen es las falencias técnicas, uno puede patear a la pelota y la patea de la manera que cree, pero si tiene una orientación indicada lo podría ser mejor. Paul Valderrama señaló que es agente FIFA desde el año 2009 y además es representante de varios jugadores. Sí, bueno, ahora gracias a ellos, dentro de los que trabajan conmigo está José Carvalho, el alquero de la U, campeón, Álvaro Ampuero, bueno, Daniel Oquina, Víctor Valta. Tengo una cantidad de jugadores importantes que están siguiendo la línea de crecimiento, de crecimiento, pero es decir, que tiene una cantidad de jugadores importantes que están siguiendo la línea de crecimiento, da lo que nosotros trabajan conmigo está para cubrirse con unarea de crecimiento, Pala de crecimiento,eth Labirrigerización, miemie ...